El Gobierno Municipal de Coautla realiza obra de drenaje sanitario en la calle Camino Real a Yacapixla y Privada Carrizales, de la Colonia Cerritos, beneficiando a cientos de ciudadanos que habitan en esta zona, con una inversión superior a 700 mil pesos. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015, decisiones que transforman. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del sitio informativo. Hoy, una vez más, estamos transmitiendo desde las instalaciones del balneario Agua Edionda. Quédese con nosotros, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes voy a saludar a mis compañeros Cintia Chanona y Rosendo Santos. ¿Cómo están? Bien, Gaby Rosendo, pero gracias a ustedes por siempre estar al pendiente. Y bueno, vamos a dar comienzo con toda la información que traemos para ustedes el día de hoy. Y como que Cintia se pierde delante de estos jardines, se hace una ahí, se está mutando con las plantas. Se camuflajean los verdes, diferentes tonos. Pero no es camaleón, mi compañera, está por el color. Claramente, el color de la playera. Así es, porque están muy cuidados, como anteriormente estaban abandonados. Aquí había un árbol ya seco, viejo, que no servía para nada. Entonces, con la nueva administración de Enrique Lafitte Breton, viene a darle una nueva imagen. Le cambia totalmente el color. Y entonces llega a uno de estos lugares y como que te va a dar una tranquilidad, una paz. El pasto, ahora sí ya está, ya se ve que es pasto. Era una hierba amarilla que no tenía ninguna función. Y ahora usted puede venirse aquí a acostar, a recibir los rayos del sol en este cielo azul que nos tocó nuevamente. Y que ahorita estamos justo en las vacaciones de verano. Y en estos momentos, cuando son escasos minutos antes de las 10 de la mañana, el balneario está muy concurrido. Hay muchísima gente, niños, adultos, personas de la tercera edad, haciendo ejercicio, nadando, los cursos de verano. Cobra totalmente vida este balneario. Completamente, mucha asistencia. Y bueno, el saludo afectuoso para Enrique Lafitte Breton y el agradecimiento por las facilidades para poder hacer este programa desde este lugar. Aquí hay que tenerse elegido de Otilio Montaño, es un fideicomiso que se hizo. Y también, pues, felicitar a los trabajadores porque, pues, Enrique es la cabeza, pero los trabajadores son los que andan a la talacha sudando la gota gorda. Y bueno, en este marco, también quienes van a sudar la gota gorda serán los comerciantes del mercado Hermino Angilo Galeana. Algunos los que forman parte de la agrupación de Julián Reyes Salazar. Esta asociación de comerciantes, pequeños comerciantes, se llaman, porque son cuatro o cinco uniones las que hay en el mercado Hermino Angilo Galeana. Durante el transcurso de la semana estuvieron haciendo la invitación para que los comerciantes cerraran sus locales. Los locatarios se trasladaran a la Ciudad de México para participar en la marcha nacional en contra de la determinación fiscal que les determina la incorporación al régimen y que ahora significa que van a estar tributando de una manera diferente. Pagar de manera electrónica, hacer sus facturas. Y esto, algunos, pues, se refiere Julián Reyes Salazar, no tienen los conocimientos suficientes como para poder hacer. Deben de contratar necesariamente a algún contador, pero también les está llevando las cuentas diarias, entradas, salidas, gastos, empleados. Todo esto les genera a ellos cierta pérdida. Dice que están condenados a perder, pero es solamente el mercado Hermino Angilo Galeana. La Confederación Nacional de Pequeños Comerciantes es la que está haciendo la invitación y por ello este día ellos estarán en la Cámara de Diputados exigiéndole a una modificación para que la Secretaría de Hacienda reconsidere y vuelvan al régimen de pequeños contribuyentes. Ocho meses de lucha, dice Julián Reyes Salazar, y no han conseguido sensibilizar a la parte de Hacienda. Pero ellos quieren pagar, pero que sea lo justo. Se sumarían todos los comerciantes en este que es el día, precisamente, 1 de agosto, Día del Comerciante. Que solamente fueron alrededor de 4 autobuses los que salieron el día de hoy muy temprano, alrededor de las 7 y media de la mañana, precisamente, de este mercado Hermenegildo Galeana. Se comentaba que iban a participar otros mercados, en el caso de la Plana Ayala, sin embargo, solamente fueron los del mercado Hermenegildo Galeana. Alrededor de 160 comerciantes son los que se trasladan hasta la Ciudad de México, precisamente para manifestarse en contra de esta reforma hacendaria. También otra persona de las que están participando, de los que van a la cabeza, es precisamente Antolín Castro, quien es el de la Unión de Tablajeros. Unión de Antolín Castro Castellano, que por cierto, llevaron a cabo ya el proceso de selección para ver si se releva o si lo ratifica. Pero, ¿qué pasa en la Central de Abasto? En la Central de Abasto, la Asamblea Nacional de Centrales de Abasto, determinó que podría ser hasta el próximo 16 de agosto, cuando realicen ellos una manifestación a nivel nacional, cierren sus puertas, tal y como este viernes Mercados de Cuautla bajaron las cortinas para sumarse a una movilización nacional para protestar por el régimen de incorporación fiscal vigente desde enero de 2014, las centrales de abasto podrían sumarse a las protestas. Sin embargo, estos centros de abasto esperarán a que venza el plazo que otorgaron al Servicio de Administración Tributaria el próximo 16 de agosto para que se hagan los cambios pertinentes en el régimen fiscal. De acuerdo con el presidente de la Central de Abastos, Víctor Samuel Márquez Vázquez, el problema con este régimen para el complejo comercial es la imposibilidad de realizar compras directas a productores quienes no están dados de alta ante el pisco. Y que además ellos compran, por ejemplo, algunos directamente en el campo y ¿cómo les van a extender una factura? Alguna modificación tendrá que haber, alguna medida deben de tomar la Secretaría de Hacienda, porque si bien es cierto, pues todos estamos pagando, al momento de que compras tu gasolina ya pagaste un impuesto. Y si no la manifiestas, pues ahí se queda volando. Al momento que te compras un zapato, de que vas a comprar algún objeto, ya estás haciendo funcionar la maquinaria fiscal que debe de estar contribuyendo. Y que eso, si bien es cierto, de estas contribuciones van en beneficio del país, bueno, algunos no saben cómo hacerlo. Ahora, está diciendo la Secretaría de Hacienda a través de la Internet, pero hay comunidades en donde ni siquiera hay energía eléctrica. Así es. Entonces, ¿cómo van a tener el servicio de Internet? Exactamente, pero lo que si bien es cierto es que, bueno, el día de hoy será un verdadero caos allá en la Ciudad de México, precisamente con estas manifestaciones, que, bueno, en el caso específico de Coautla, bueno, saldrán hacia la Ciudad de México. Hay que recordar que no nada más es en el monocito de Coautla, es en el resto del estado y, bueno, de ahí se sumarán una serie de personas al resto del país. Correcto, bueno, ya estaremos dándole puntual seguimiento a lo que ocurra a nivel nacional con estas determinaciones. Pero, bueno, sigue, hay actividades aquí en Coautla. Y miren ustedes, el Ayuntamiento Municipal se comprometió con la Sociedad de Paz de Familia y con el gobierno del estado de Morelos a demoler en su totalidad el edificio de la Escuela Primaria Gregorio Torres Clítero, que está en el poblado de Coautlisco. Una información que hemos recabado con Ignacio Guerra Gutiérrez, quien es el titular de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, Desarrollo y de Ecología, un nombre muy largote. Bueno, pues él ya está comentando de que ya está completamente demolido el edificio. Así es, ya nada más hay que esperar a que ahora el gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, destinen el presupuesto, me parece que son 17 millones de pesos los que se van a ocupar para construir el nuevo edificio de la Primaria Gregorio Torres Clítero. Los padres de familia esperaban que el plantel estuviera listo para el próximo ciclo escolar 2014-2015, sin embargo, bueno, ya tenemos el mes de agosto encima, el ciclo escolar inicia el próximo 18, el día 18, por lo que vemos prácticamente imposible que el plantel educativo esté listo para esa fecha. Ignacio Guerra Gutiérrez nos dio estos comentarios para el sitio informativo. ¿Cómo va el avance de obra de la Gregorio Torres Clítero? Bueno, el compromiso del ayuntamiento ya se cumplió. Terminamos de demoler la semana pasada. El día de ayer ya se entregó a las autoridades estatales. Y bueno, ya ahorita la institución educativa está en espera de que la Secretaría de Obras del gobierno del estado empiece a construir el nuevo inmueble que desde el año pasado ya estaba el recurso presupuestado. Pues cuestiones de organización y de ubicación del lugar donde se iba a realizar la obra no se había podido dar. Al final ya lo que hacía falta era la demolición. Bueno, ellos manejan que es un sistema prefabricado. La verdad, la única información que tenemos es un croquis que nos mandaron por correo, que es un edificio de tres niveles de los dos lados. Están estimando alrededor de entre dos y tres meses la construcción. Es un programa muy ambicioso. Es una obra bastante grande. ¿Ustedes también supervisan Boulevard Libertadores? Sí, nos pidieron que estuviéramos ahí presentes. Sobre todo porque personal de la Secretaría de Obras y obviamente del ayuntamiento realizó el proyecto ejecutivo perteneciendo al Colegio de Ingenieros Civiles. Y pues conocemos el trazo de todo el lugar y pues estamos apoyando a la Secretaría de Obras Públicas en las cuestiones técnicas que se ofrezcan. Pues ahora habrá que exigirle al gobierno del Estado de Morelos la sociedad para la familia, pero ¿saben qué? No vayan a hacer manifestaciones. ¿Qué culpa tenemos todos los que vivimos aquí en Cuautla de que no le vaya a estar cumpliendo en tiempo y forma? Aunque pues el material que van a estar utilizando ya es preconstruido, ¿no? Así es, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en torno a este plantel y saber que una vez que inicie las clases, ¿a dónde van a mandar a más de un millar de estudiantes para que inicie en el ciclo escolar? Estamos de regreso en el sitio informativo. En un momento continuamos. Bien, pues aquí estamos en el casi recién inaugurado Aqua Spa. Este es un nuevo servicio que en Aguadionda vamos a dar a través de unas instalaciones muy bonitas, con un ambiente de tipo minimalista. Vamos a tener masajes relajantes, masajes deportivos, otro tipo de masajes faciales, de piedras calientes, en fin, a la gente que le gusta todo este tipo de cuidados personales. Aquí lo va a encontrar. Esto va a ser un área muy bonita de relajación, de cuerpo, de mente y de espíritu. El gobierno municipal de Cuautla, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, realizó la novena Asamblea General Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en el cual se dio a conocer el programa de Bruselas y Tuberculosis. También se expuso el programa de Huertos Urbanos. Gobierno municipal de Cuautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en El Sito Informativo, transmitiendo directamente desde el balneario Aguadionda, aquí en la heroica Cuautla Morelos. Bien, pues nos acompaña en este día Jorge García. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y todos los amigos del sitio. La verdad es que ayer estuvimos en la unidad deportiva de Cuautla, trabajando, viendo los trabajos de preparación de Héctor Vidal con sus muchachos en el Arroceros Cuautla de Segunda División. Tenemos las palabras del presidente municipal de esta heroica ciudad de Cuautla, Morelos, el licenciado Jesús González Sotero, y toda la gama de que nos dio a Cierras a un mensaje para todo lo que va a ser el próximo torneo que ya se avecina. Así es, y vamos a escucharlo. Nos esperamos el próximo 31 de agosto a partir de las 4 de la tarde para apoyar a nuestros arroceros en su primer partido de local y por supuesto en toda la campaña, en todo el torneo, y decirles que este equipo va a ser protagonista y que vamos a estar peleando los primeros lugares del torneo porque el objetivo es ascender a la categoría inmediata superior, que es la segunda nacional o segunda premier. Entonces, decirles a todos nuestros vecinos y paisanos que aquí los esperamos el domingo 31 de agosto apoyar a los arroceros del Cuautla. Decirles que Cuautla espera mucho de ellos, que portar la playera verde-amarela de Cuautla y del Cuautla es un compromiso serio, muy importante. Representan a toda la ciudad. Los arroceros es la única franquicia profesional que cuenta el municipio de esa categoría. No hay otra franquicia de ninguna deporte profesional más que arroceros del Cuautla. Y por lo tanto son nuestros embajadores en todas las plazas mexicanas donde se presentan portando esos colores que desde 1952 nos representan en diferentes torneos, desde la primera división, segunda división, tercera división. Bien, después de haber escuchado al presidente municipal, vamos a escuchar al síndico municipal, al licenciado Oscar Rosales, vicepresidente del equipo de arroceros Cuautla, con estas palabras que nos dio. Bien, estamos aquí con el síndico municipal, vicepresidente de la arroceros Cuautla. Señor licenciado, pues nos da gusto que esté aquí. ¿Algún mensaje que tenga para el equipo de arroceros Cuautla? Y más que nada para la afición. Pues ya está al pendiente, ¿no? Ir preparando, ir calentando motores para venir a apoyar al Cuautla. Nos toca el primer partido con el clásico Marense contra Selva Cañera, que es de Zacatepec. Entonces, estar preparados para venir a apoyar al equipo y pues ya, esperar la fecha para iniciar este torneo y iniciar de nuevo la pasión. Se le va a dar mantenimiento a la cancha. Se están ampliando los vestidores y remodelando, sobre todo para ir cumpliendo ya con algunas especificaciones que nos hace la segunda división y poder tener derecho a ascenso. Pues, sobre todo a la gente, ¿no? De estar siguiendo la información que va a ser, sobre todo, más fresca y, como decíamos, la transmisión de los partidos, ¿no? Claro. Tratar de hacerla en vivo, pues, ayuda a que la gente que no está en nuestro municipio tenga acceso a la información, porque la verdad, a arroceros te encuentras por toda la República, en Estados Unidos, en todos lados andan gente que jugó o gente que apoya al club o al municipio. ¿Cuál es el reto del municipio con toda esta estructura que están haciendo ustedes? Pues, mira, yo creo que, en primera, era cambiar la fama que tenía el club arroceros ante la segunda división, que era un equipo desordenado, indisciplinado. La idea es superar lo hecho en los dos pasados y tratar de buscar el campeonato y después buscar el ascenso. ¿Ese es el objetivo? Sí, claro. La idea de ir remodelando los vestidores, arreglar, a tener una mejor cancha, es con esa finalidad, ¿no? De crecer y de obtener un título. Muchas gracias y un saludo a toda la afición. Bueno, también tenemos las palabras del técnico del Cuautla, Héctor Vidal, que nos compartió algunas palabras y el mensaje y lo que siente de cara a lo que va a ser el torneo que se avecina. Con Héctor Vidal, la verdad, agradecerle, porque sé que está chambeando muy fuerte de cara a lo que va a ser el torneo que se avecina de la segunda división. Y, Vidal, la verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos del sitio informativo. No, agradecidos a ustedes por estar aquí, por tomarse este espacio para saber más del equipo que vamos avanzando día tras día para que el primer partido que es contra Selva Cañera pues sea un buen partido y ojalá logremos ganar. ¿Cómo ves el equipo, los nuevos talentos, lo que se te quedó? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la expectativa, Héctor? Sí, mira, realmente nos hemos quedado con gente que tiene mucha calidad, aparte de los que ya traíamos el torneo pasado, que fueron pocos, pero son de calidad. Tenemos muchos refuerzos, como 9 o 10 por ahí también. Ahorita estamos en una etapa ya específica donde estamos trabajando movimientos tácticos, mucha técnica, técnica individual, grupal. Entonces la idea es llegar lo mejor posible para el primer partido. Tenemos jugadores que ya han jugado mucho en segunda y también vienen jugadores de tercera, por decir, vienen dos chicos de Potros Guaem, de ahí de la universidad, que son muy buenos, de hecho están siendo seleccionados desde la sub-20 nacional. Entonces, bueno, tenemos calidad y eso es lo que queremos. Si queremos tener un equipo que compita, tenemos que tener gente de calidad. Estamos teniendo ahorita el apoyo del presidente y ojalá, ojalá logremos tener a los jugadores contentos, porque realmente el tenerlos bien, tenerlos con un techo, con una comida, con un sueldo, a lo mejor no lo que quisiéramos, pero con un sueldo con el cual se puedan desenvolver ellos dentro de la ciudad, pues bueno. También de los objetivos, el que siga llegando gente, que siga creyendo en el proyecto de Otero, junto con Oscar, el síndico y nosotros. Entonces, esa es la idea, de que la gente cada vez llegue más y de verdad, de verdad es importante el apoyo, porque sin ellos yo creo que no habría motivación para nada. Es cierto, con esa energía de que ya quieres iniciar esto, ¿no? Sí, sí, primero que salgan los verdades. No, sí, sí, este... Sí, tenemos muchas ganas, porque realmente amamos esto, lo queremos, y queremos aprovechar el estar aquí, el dejar huella. Bien, agradecemos al entrenador Héctor Vidal. Bien, ahí estuvieron las palabras de los dos personajes del equipo Arroceros Cuaucla, el cual ya inicia la preparación para estar pendientes, todos deben estar pendientes en este sitio informativo y además en arroceroscuaucla.com. Bien, Jorge, pues de la jornada, la jornada 3 del fútbol mexicano, la verdad que está interesante, ya empieza a despuntar algunos equipos, como es Monterrey, como es América, que son los líderes del torneo, no, pero hoy, hoy precisamente hay dos partidos, hoy viernes. Fíjate que arranca en la corregidora de Querétaro cuando los Gallos Blancos reciban en su casa al Pachuca. Hay que recordar que la última vez que se enfrentaron un partido trepidante muy bueno en el cual Pachuca ganó cuatro goles por tres, que no se ve ni por dónde y que con ese pasó a la liguilla del torneo pasado. Hoy el conjunto de Querétaro viene de ganar a la UDG en Jalisco y el conjunto de Pachuca viene de perder ante Rayados de Monterrey, así que se espera un buen duelo allá en la corregidora hoy en punto de las siete de la noche. Efectivamente, y vemos una nueva administración con Querétaro, este Pachuca que pues el Ojitos Besa dejó ir un hombre muy importante como fue Erner Valencia, pero que poco a poco va a ir amalgamando esos jóvenes que tienen Pachuca con la gran veteranía de algunos. Yo creo que Pachuca va a dar de qué hablar en ese torneo y hoy lo vamos a ver allá en Querétaro con este Nacho Ambriz que también está haciendo un buen trabajo. Sí, la verdad es que Nacho Ambriz desde... Y yo no entiendo a veces a los equipos, a los jugadores, Felipe, hay que recordar que el torneo pasado después de todas esas broncas que tuvo administrativas y la falta de recursos para poder refinanciar inclusive hasta los viajes del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Hoy vemos que ya con dinero fresco, con nueva administración, el equipo da una de cal por dos de arena, es decir, viene de perder en casa, viene de ganar de visitante, hoy otra vez en casa y yo creo que Nacho Ambriz y sus chavos deben de sacar los tres puntos esta tarde. Así es, bueno, el otro partido Tijuana, Tijuana va a recibir a Tigres, Tijuana pues también está dando tumbos, pierde con América la jornada pasada, ahora quiere reivindicarse ante su afición. Sí, la verdad es que un Cholos de Tijuana que dicen que el perro ya está amansado porque nomás no da una, la verdad es que un conjunto de Cholos de Tijuana que no sabe ni qué juega, este venezolano que es el técnico que trajeron después de Antonio Mohamed, yo creo que ahí el conjunto ha venido muy abajo. Y Tigres, ¿qué me dices con Tigres con este Tuca Ferretti que denosta muy feo a algún jugador que él hizo como fue Alan Pulido que lo deja ir, que no lo dejan ir y la verdad que tiene problemas pero problemas internos de vestidor más no de cancha, ¿no? Es una novela que tiene todavía muchísimos capítulos y si usted la quiere ver terminada y realizada pues visite la página de los Tigres y ahí es donde les dicen si Alan Pulido ya se contrata con el Olympiacos de Grecia o simple y sencillamente se queda en el olvido. Así es, bueno pues yo creo que es todo lo que tenemos mañana hay partidos importantes como es Puebla América que por cierto perdón Felipe y rápidamente recordarles que ya lo dijo Rubén Omar Romano técnico del conjunto de la franja que mañana mañana debuta ante la América un jugador que se hizo en casa de Coapa que es Cuauhtémoc Blanco. Bien, Cruz Azul frente a Veracruz Monterrey contra Santos León contra Morelia Atlas contra Chiapas y el domingo Toluca Pumas y Chivas contra la UDG. Ese partido está suspendido hasta el 7 de septiembre es correcto porque Chivas jugó ayer y que precisamente perdió contra el Bayern Múnich 1 por 0 allá en Nueva York y que por cierto rápidamente te confirmo que ha llegado una carta al conjunto de las Chivas pidiéndole que cuando Chivas visite al conjunto de Zacatepec en el torneo de Copa cuando menos vaya el cuadro titular. Esperemos que así sea. Ojalá. Bien, pues eso fue granasdeportigas.com aquí en el sitio informativo. Estamos de regreso en el sitio informativo. En un momento continuamos. Hoy en Aguadidón estamos muy contentos porque ya el proceso de construcción del cubo de elevador casi concluye. Estamos hablando que para el día 4 de agosto deberá estar totalmente terminado porque al día 10 de agosto llega el aparato es decir ya llega el elevador. Entre la primera y segunda semana de septiembre habremos ya de haber concluido el proceso total. Vamos a dedicarlo únicamente al uso de las personas adultas mayores que así lo requieran y también de los niños con capacidades diferentes que todos los días nos visitan aquí en Aguadidón. El Gobierno Municipal de Coautla beneficia a la primaria Gregorio Torres Quintero con la inversión para la demolición de pisos, muros y concreto así como la remoción de la red eléctrica y la herrería con una inversión superior a 500 mil pesos beneficiando a la comunidad estudiantil de este centro educativo. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015 Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. Bueno y seguimos desde las instalaciones del balneario Aguadidón la mejor agua del mundo ustedes ven la parte de atrás bueno que se encuentran las albercas también estos mosaicos que han sido pues no han recibido ningún tratamiento desde que fueron construidos así están lo que pasa es que estaban olvidados estaban ocultos porque tenían un color en donde no permitía que resaltaran y ahora con esta administración pues ustedes los ven que bonitos están elaborados la técnica y se han caído unos dos o tres de estos mosaicos que colocaron mosaicos venecianos pero bueno por la irresponsabilidad de muchas de las personas que van y les da curiosidad y le están sacando ahí la cuestión pero es cuestión pues de seguridad y ya que hablamos de seguridad vamos a el día de ayer estábamos platicando con el secretario de seguridad pública del municipio de Cuautla mando único donde nos estaba comentando de que la efectividad que ha tenido este mando único aquí en Cuautla las denuncias las que se han presentado pero también que debido a la oportuna llamada telefónica la denuncia los índices delictivos han ido a la baja porque Cuautla había estado presentando mucha violencia y bueno vamos a escucharlo precisamente que es lo que nos dice ¿ha estado funcionando el mando único en Cuautla con efectividad? claro que está funcionando si ha estado funcionando ha habido buenas detenciones ha habido buenos operativos y la que cuenta aquí la denuncia ciudadana que sea pronta inmediata para que también nosotros así como ellos denuncien demos respuesta inmediata ya ha bajado mucho los quejas ha bajado mucho ya el personal diariamente se le ha inculcado que sean educados que atiendan a la ciudadanía como debe de ser con respeto a sus derechos humanos el día de ayer una detención de una persona que se dedica al robo de vehículos de refresqueros aquí en la colonia Gabriel Tepepa una detención de una persona con una moto un arma de fuego lesionó a un compañero un impacto un impacto de bala en el hombro izquierdo tiene fractura y se detuvo se detuvo está puesta a disposición así como se pide la participación también de los de los jurídicos de las empresas para que hagan llegar sus denuncias y mantengan a esta persona un poco ahí ocupada en el interior del penal tiene que haber mayor presencia diariamente se ha dado pie tierra y unidades para evitar los robos de cadenas carteras todo esto pero si diariamente se están implementando que tomen precauciones que pidan el apoyo de la policía si van a retirar una cantidad fuerte de dinero con gusto los apoyamos a trasladarlos a llevarlos al lugar a donde van que se acerquen a nosotros que no tengan miedo que la policía está para ayudarlos para servirles así es la mentalidad que tienen ahora ellos y bueno ahí está el punto de vista que del secretario de seguridad pública usted tiene el mejor punto de vista pero llámele si requiere la asistencia de la policía 3540.000 o 3520026 y vamos a continuar platicando con temas de lo que ha estado ocurriendo en todo en el estado de Morelos porque hay un tema que de veras nos trae para arriba y para abajo la como es la dificultad para poderse trasladar en estos taxis o en las combis el gobierno del estado de Morelos a través del secretario de movilidad Manuel Quijano está preocupado también y está ya implementando algo que se trae del distrito federal que es el Morelos y bueno parte también de las declaraciones que da el secretario de gobierno Jorge Meseguer Guillén en cuanto al transporte que se refiere ya el cual traerá beneficios aquí a los morelenses también hace mención de el denominado Morebus una pues este programa donde pretende beneficiar alrededor del 70% de los usuarios del transporte público el cual bueno traerá beneficios está próximo a ponerse en marcha y vamos a ver qué resultados tiene hay que tomar en cuenta que normalmente estos proyectos estos programas inician en la ciudad capital en la ciudad de Cuernavaca y posteriormente se trasladan a otros municipios en el caso específico de la zona oriente el municipio de Cuautla que es la segunda ciudad más importante del estado vamos a esperar cuál va a ser el resultado pues de este morebus el cual pretende sea para beneficio de la mayoría esperemos que así sea y don Manuel Quijano estas prácticas que implementó en la ciudad de México que las traiga para acá quiere ayudar todo mundo quiere ayudar Félix Rodríguez Sosa quien es el líder de la CNC en el estado de Morelos y además presidente de la unión de productores de caña de azúcar con influencia al ingenio de Casa Sano La Abeja en frente al mausoleo del general Emiliano Zapata Salazar él le pidió al gobierno del estado de Morelos concretamente a Graco Ramírez Garrido Abreu de que les apoye con la aportación que hicieron el año anterior son 26 toneladas las que quedaron en pie y por ello es que están pidiendo porque están sufriendo un grave deterioro económico los productores de la vara dulce la caña de azúcar pero que pasó eso lo dijo Félix Rodríguez Sosa aquí en Cuautla le responde Graco Ramírez Garrido Abreu que no habrá ningún apoyo que los 50 pesos que le dieron el año anterior fue pero para la modernización del campo es decir para que ya no se quemara sino para que se hiciera un proceso diferente para estar cosechando la caña de azúcar entonces aquí ya para que no para que lo que vaya a hacer Félix Rodríguez como líder de la CNC que él dijo que va a tomar Casa Morelos pues ahora sí a ver si se lo cumple dijo que iban a tomar hacer las movilizaciones que Graco Ramírez hacía cuando él estaba como senador como diputado también cuando estuvo allá en su estado natal que es el estado de Tabasco así las cosas pues y además Graco Ramírez le dice a los de la CNC que ellos tienen 80 diputados que ellos les exijan que hagan acciones y bueno todo mundo pide todo mundo quiere pero es que hay grupos que sí realmente lo necesitan como los niños que están en situación de caria así es y en este tema la presidenta del sistema DIF estatal Elena Cepeda reconoce que no existe en Morelos un censo para determinar el número de niños de la calle que hay en esta entidad lo que asegura la funcionaria es que son muy pocos comparado con la situación que prevalece en otras entidades del país principalmente el Estado de México y el Distrito Federal donde sí hay un número elevado de niños de la calle asegura la funcionaria que el DIF estatal ha centrado sus esfuerzos en apoyar a los niños en situación de calle estos niños que tienen familia tienen un hogar pero que sin embargo salen a la calle a desempeñarse en el comercio informal a través de diferentes apoyos asegura Elena Cepeda como las becas salario que tanto presume el gobierno del Estado se ha logrado garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas y con ello evitar que se incorporen en el comercio informal sin embargo también cabe señalar hay también un problema muy importante por todos estos niños que vienen de otras entidades del país Guerrero incluso del Estado de México y del Distrito Federal que vienen a Morelos a los municipios de Morelos a trabajar y en estos niños es población flotante que no está incluida en las estadísticas de los sistemas estatales del sistema estatal y por lo que ellos se quedan también rezagados en caso concreto lo que ocurre con los productores caña de azúcar traen niños para que andan recolectando la caña y hay que señalar también recientemente el gobierno del Estado dio a conocer que en el diario oficial de la federación se publicó una modificación constitucional que hace que se prohíbe que hace que sea prohibido el empleo de menores de edad en el trabajo pues no sin embargo esta modificación esta legislación no incluye este aspecto que tú señalas como tampoco incluye a las familias a los padres que obligan a sus hijos a trabajar para apoyarlos en la economía de la casa no será eso también alguna cuestión psicológica porque también es lo que tiene que estar haciendo el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia están ellos promoviendo algo en contra de la violencia que esto es el sano maltrato infantil que va toda acción que va en contra del desarrollo normal de un pequeñito pero pues tienen que hacer algo el trabajo también el trabajo infantil también es una forma de violentar a los niños también es importante el problema sin embargo pues la presidenta del sistema adiv estatal minimiza el problema y dice que en Morelos hay muy pocos niños de la calle no tienen la verdad de las cosas creo que es un punto que se le había olvidado a Elena Cepeda y a Graco Ramírez Garrido Abreu ahora marcha el próximo 10 de agosto usted esté pendiente también porque ya hay algunos ahora no sé cuál será la causa cuál será el motivo pero dicen que Graco Ramírez continuó no dando los resultados la primera fue el 1 de abril a los 18 meses que porque se comprometió a solucionar todos los problemas del estado de Morelos posteriormente la invitación que hace la comunidad universitaria a través de Alejandro Vera Jiménez por el homicidio de un catedrático y de su esposa ahora nuevamente esta coordinadora de movimientos del estado de Morelos ya está invitando y también hizo el obispo Ramón Castro Castro en donde de la semana la paz y la tranquilidad de las familias en el estado de Morelos pues el próximo 10 de agosto la coordinadora de Movimientos Ciudadanos ya está haciendo el anuncio de otra marcha más esta mega marcha que invitaron para la Ciudad de México que nada más fueron 10 vehículos con 2 o 3 personas pero bueno una persona que se manifieste yo creo que tienen que escucharlas como los que se manifestaron exigiendo agua al sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuauhtla reconoce este problema de la colonia Hermenegis Logaliana bueno ya fue solucionado ya hicieron los trabajos de colocación y cambio de una nueva tubería de la red general que estaba dejando sin servicio al paraíso a la ampliación Galiana Sur y la colonia Hermenegis Logaliana pero hay más problemas con el SWAPS Ahora fueron colonos de la Pablo Torres Burgos quienes reclamaron al sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuauhtla por el desabasto que aseguran ellos desde hace varios días se enfrentan el director de este organismo Alfredo González Blanco explicó que el desabasto en esta colonia se debe a la fractura de su línea general de conducción la cual tiene más de 45 años de antigüedad explicó que debido a que la tubería pasa por la mampostería de varias varias casas habitación de esa localidad se determinó reubicar la línea general de conducción trabajos que se iniciaron desde el pasado jueves para que ya durante este viernes y ya más tardar el fin de semana se regularice el servicio para alrededor de 820 usuarios de agua potable que están instalados en la colonia Pablo Torres Burgos Esperemos que esto ya venga a disuadir el problema que querían porque hoy querían ir algunas personas a manifestarse y tomar las instalaciones del sistema operador de agua potable y saneamiento adecuado esperemos que el problema ya se haya solucionado esperamos hay que señalar aquí el SWAPS pues ha hecho el esfuerzo por mantener el abasto de agua en las colonias sin embargo hay que señalar las líneas de conducción están ya en muy mal estado la mayoría tienen antigüedad de hasta 50 años lo que se agudiza en la temporada de lluvias porque el pavimento se reblandece y interfiere o ocasiona que se fracturen las líneas si estas redes que son desechos que nos enviaron de otros lugares y son las que tiene el centro de la ciudad de Cuautla así que no creen que son nuevas ahora posteriormente se colocaron las de asbesto ahora ya están siendo colocadas las del PVC y el otro problema es que no conocían como está colocada la red hidráulica del municipio quien la conocía era don Benjamín Toriz era un empleado municipal cuando estaba bajo directamente el ayuntamiento de este sistema pero pues él ya falleció y no hubo la oportunidad de que hiciera un plano en ese tiempo no lo acostumbraron él lo conocía don Benjamín Toriz y el señor Nery ellos conocían muy bien cómo funcionaba pero bueno que el sistema operador de agua potable y saneamiento pues está trabajando pese a las dificultades económicas financieras por las que atraviesa y bueno ¿qué pasa en el sector educativo? ¿si van a cumplir deseos a la gente? pues esperemos que sí y parte de lo que menciona el subsecretario estatal de educación media superior Miguel Ángel Izquierdo Sánchez es que serán cubiertas en su totalidad las horas de materia como de las plazas de los docentes en los tres subsistemas de educación media superior hablando específicamente en el caso de los vacantes y cuando los directores estén autorizados también a contratar pues personal en caso de no ser cubierto podrán realizarlo los directores cabe señalar que entre el 3 y 9 de agosto próximo se dará a conocer la lista la lista de prelación de docentes que aprobaron el examen de oposición ya lo habíamos comentado con anterioridad y aplicado por el Instituto Nacional de Evaluación a planteles como lo es el CECITE el COBAEN y el CONALEP es parte pues de las declaraciones que da el sector educativo ya para despedirnos comentarles una información y darle seguimiento a estas charlas de historia con café o con café e historia charlas de con café e historia que las da Óscar Apáez Godoy a invitación de una asociación civil Emiliano Lasos que unen que preside César Bernardo Ríos Fernández es una persona que ha estado moviendo diferentes puntos sensibles de la sociedad ahora aquí hubo una gran participación 80 personas aproximadamente estuvieron en las instalaciones que es el atrio de la iglesia de San José el ex convento de San Diego frente a la Alameda o Plaza y Fuerte Galeana es el nombre correcto el día de ayer a las 6 de la tarde se reunió un poquitito más comenzó pero bueno 80 personas y además ahí César Bernardo Ríos Fernández les dijo que pues agradecía la asistencia agradecía la participación pero el interés también por aprender más de la historia de Coautla el tema central fue la batalla del 19 de febrero se estuvieron describiendo qué es lo que ocurrió por ejemplo en las calles de Oviedo de Fin del Rul en la calle de retirada de Calleja de Andusias de Calleja el por qué tiene estos nombres fue una plática no fue café fue con chocolatito y unos panecitos por ahí que dieron los bocadillos pues fue cortesía de uno de los restaurantes de la ciudad el arrocero ahora no fue de Así es mi tierra y bueno hay que estar atento porque van cada jueves último de mes se van a llevar a cabo estas actividades vamos a estar muy pendientes y ya hay que irnos porque ya nos abriste el hambre con el chocolatito y los churritos pero bueno vamos a estar muy pendientes de esta actividad que está llevando a cabo esta asociación civil vámonos Cintia pues gracias Gaby Rosendo pero gracias a ustedes y también gracias a las facilidades otorgadas para poder llevar a cabo el programa el día de hoy desde las instalaciones del balneario Aguedión Lá pues que tengan bonito fin de semana vengan visiten este lugar tan bonito como es el balneario Aguedión es bebé viernes vámonos Gaby vámonos amigos los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo buen fin de semana bueno saben que nosotros no nos vamos a ir aquí nos vamos a quedar viernes sábado y el domingo ya retornaremos a nuestros domicilios porque quien se quiere ir de aquí de Balneario Aguedión la mejor agua del mundo y bueno desde aquí les agradecemos a todos ustedes la atención recuerden quiere usted conseguir nuestra revista el sitio informativo muy fácil de manera gratuita se lo vamos a estar haciendo llegar a su domicilio si usted nos llama nos deja su recado pero si no denle clic ahí en la imagen que estamos compartiendo y la puede imprimir y además es un fascículo que es coleccionable el sitio informativo eso está hecho con muchísimo profesionalismo por mis compañeros a nombre de quienes les agradecemos la atención de Felipe Alcaraz de Jorge García de Juan Manuel Vibar Díaz de Fernando Franco les agradecemos muchísimo que llévesela tranquila es viernes para que se quiera acabar el alcohol adiós por el momento estás bien informado te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo de El Cito Informativo de El Cito Informativo de El Cito Informativo